Hola, ¿cómo están? Quería compartir mucho más de este curso de Costura Premium. Es un curso que recomiendo mucho, que es bastante, bastante completo y muy profesional de costura y confección. Y aquí voy a mostrar un poco más de las clases, todo el temario por dentro, que es bastante completo porque incluye todo lo que son el paso a paso para poder iniciar en la costura con los distintos patrones, con cómo realizar los terminados y distintos tipos de prendas, faldas, cuellos, falda campana y muchas, muchas, todas las prendas que te puedas imaginar, short, forrado, pantalón de niña, pantalón jogger, de verdad es súper completo. Les voy a compartir esta página del curso de Costura Premium Plus para que puedan inscribirse con el descuento que hay en este momento. Todas las habilidades más importantes que vas a aprender en este curso es el patronaje, el arte textil y la corte y confección. Y también incluye unos bonos que son de lencería básica, curso de San Valentín, manualidades con cinta, cortinas y cenepas, reglas en PDF. Y bueno, varios bonos que realmente son muy útiles para poder inscribirte al programa de Isabel, que también incluye un diploma, un certificado. Lo único que tienes que hacer es darle clic aquí donde dice ingresa el programa y una vez lo hagas vas a acceder a el descuento con un precio de 44.99 dólares, que son 45 dólares y tienes que completar tus datos, tu correo electrónico, tu nombre, tu teléfono y elegir cualquiera de los métodos disponibles, cualquiera de ellos y una vez que te inscribas vas a ir a tu correo electrónico que escribiste acá y vas a poder acceder ya a toda la plataforma con cada una de las clases. Es muy sencillo, todo este curso se encuentra dentro de la plataforma de Hotmart y una vez que te inscribes vas a tener acceso a las clases, la certificación, también todo el soporte, la comunidad privada y también los bonos. Si te sirvió este descuento, este cupón de descuento que tiene el curso de Costura Premium Plus entonces dale like a este video y cualquier comentario, cualquier cosa también déjala aquí abajo para que todos podamos compartir mucha más información de este curso. Dale like y nos vemos en un siguiente video.